Corrala, me fui muy lejos y sin saberlo me perdí Me impresionaste y con amigos de mí Y me olvidé de que te pertenezco a ti Y en el año son la equidad de mis amigos ya no están Y de rodillas vengo a tu presencia Yo no puedo, porque se vi Siento amor, te suyo, siento amor, no lego Siento amor, no soy nada, nada quiero, siento amor Siento amor, te suyo, siento amor, no lego No soy nada, nada quiero, siento amor ¡Suscríbete al canal!